Salomo a todos, Brajot 17, oración personal. El núcleo de la oración diaria que pusieron los rabinos era doble. La Shema, de la cual hablamos anteriormente, que se recitan dos veces por día, y una en la Shema Bhamitá, en la cama, y la Amidá, recitado tres veces por día. Shajarit, Minha y Arvit. Amidá. Amidá significa de pie, porque esta oración se recita de pie. Por eso de Omet, es de pie, también es comúnmente llamada Shmona Esrei. Shmona Esrei es el número 18, porque constaba de 18 partes, aunque consta de 19 partes. Claro, ¿por qué? Como ya hemos visto, muchos de los componentes fundamentales de la época de oraciones ya estaban estandarizados. Pero otros aspectos estaban en constante cambio. Ah, me olvidé de decir, lo que expliqué sobre la forma de el movimiento que se hace de Barujatá a Adonai, es justamente se hace en la Amidá, o sea, las reverencias. Aprendemos que era costumbre de cada Rabino terminar la Amidá con su propia oración personal. La Gemara nos proporciona varios ejemplos y son muy variados. El Rabino Eliezer termina su Amidá con una nota alta. Que sea tu voluntad, Señor Dios nuestro, hacer habitar entre nosotros el amor y la armonía, la paz y la amistad. Y que hagas nuestras fronteras ricas en discípulos. Que nos levantemos temprano y encontremos la aspiración de nuestros corazones para temer tu nombre. Y que la santificación de nuestras almas lleguen ante ti para lo mejor. Esta es una hermosa oración del Rabino Eliezer. Espera la esperanza, expresa la esperanza de un mundo completo y pacífico. Dicho sea de paso, la línea de amor, armonía, paz y amistad es hoy parte de la Sheva Brajot, las siete bendiciones de las bodas judías. Por el contrario, la oración del Rabino Yohanan le pide a Dios que mire directamente las dificultades del mundo y las mejore. Dice así, que sea tu voluntad, Señor Dios nuestro, que miras nuestra vergüenza y contemplas nuestra situación. El enfoque del Rabino Zaire es más interno. Pidiéndole a Dios la fuerza para convertirse en una mejor persona. Que sea tu voluntad, Señor Dios nuestro, para que no pequemos ni nos avergoncemos y que no nos deshonremos ante nuestros antepasados. Rabo ofrece una oración particularmente austera que sirve como un humilde recordatorio de su propia insignificancia. Dice así, Dios mío, antes de ser creado no valía nada y ahora que he sido creado no soy más importante. solo polvo en vida más en mi muerte. Estoy ante ti como un vaso lleno de vergüenza y humillación. Esta oración de Raba es tan severa que Rab Amenun Adzati la adoptó como su confesión para Yom Kippur, para el Día del Perdón. Y hoy es parte del del Mahzor de Yom Kippur. Una última oración atribuida a Amar, hijo de Rabina se conoce como Eloai Netzor y a menudo se imprime como una postdata de la mitad de los libros de oraciones contemporáneos. Y dice así, Dios mío, guarda mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño. Hay en gracia delante de ti las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Señor, mi roca y mi Redentor. Esta lista de oraciones es un recordatorio de que por mucho que los Rabinos se preocuparan por las oraciones estandarizadas también fomentaban la comunicación personal con Dios. Y es interesante notar que algunas de sus oraciones individuales finalmente se hicieron un estándar. Por eso Shmona Esrei pasó ahora a ser Cha Esrei. O sea, por eso pasó a ser de 18 oraciones pasó a ser de 19. Bueno, Shalom a todos. Nos seguimos viendo mañana si Dios quiere. ¡Gracias!